La base de la policía Michoacán fue atacada a balazos por presuntos miembros de un grupo armado que llegó a bordo de varias camionetas a la sede policial en Paracuaro. Este es el cuarto día de enfrentamientos y ataques entre grupos de civiles armados, pero por primera vez se da un ataque directo a la policía, quienes no reportaron heridos ni bajas. La Secretaría de Seguridad Pública informó a través de un comunicado que, durante un recorrido de prevención y vigilancia en el centro de Paracuaro, elementos de la policía Michoacán, observaron un convoy de cuatro vehículos, cuyos ocupantes cortaban presuntamente armas de fuego y al notar la presencia policial, los civiles accionaron sus armas de fuego contra los uniformados. En la acción los policías estatales repelieron la agresión, pero no hubo personas heridas ni fallecidos. Audios de las radiocomunicaciones de la policía revela cuando los uniformados piden ayuda a sus compañeros más cercanos al darse el ataque en su contra. El operativo de las autoridades estatales se extendió tras la agresión a los policías, y llegaron hasta una bodega que lucía abandonada, pero en cuyo interior se encontraron con piezas nuevas para automóviles de distintos modelos. Además de dos vehículos que presentaban impactos de bala en la carrocería, así como una motocicleta y una camioneta tipo pick-up, las cuales el revisar en la base de datos, presentan un reporte de robo. Además de este aseguramiento, se incautó equipo táctico como una fornitura, funda, piernera, tirantes, tres pantalones, dos gorros y tres playeras camufladas, una mariconera, un cinturón táctico y dos pares de botas tácticas. Los objetos y vehículos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan los operativos en esta región de la Tierra Caliente. ¿Te puede interesar? Sujetos armados incendian patrulla en Michoacán. En la zona se vive un clima de tensión con el cierre de todos los comercios, de la única gasolinera del lugar la cual intentaron incendiar este jueves pasado y la emigración de varias familias a otros municipios. El 30 de mayo pasado, un policía herido y un civil muerto es el saldo de un enfrentamiento entre elementos de la policía Michoacán y dos hombres, presuntamente identificados como delincuentes en el municipio de Pátzcuaro. El intercambio de balas se registró cuando los policías a bordo de la patrulla con número económico 03550, realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Vista del Lago, detectaron a dos hombres a bordo de un vehículo con placas PFN 161G, el cual tenía vidrios polarizados y por ello, les marcaron el alto. En lugar de acatar la instrucción de los policías, los hombres bajaron del vehículo y con un rifle A-47 dispararon en contra de los uniformados. Tras disparar, el civil corrió hacia una zona goscosa para refugiarse, después al patio de una vivienda, pero los elementos le dieron alcance y ahí un policía cayó herido al recibir un balazo en el brazo izquierdo y en el pecho. En tanto, los uniformados respondieron la agresión y dieron muerte al civil identificado como presunto delincuente, relacionado con homicidios ocurridos en el municipio vecino de Salvador Escalante. Del segundo hombre no se conoce su paradero, porque según las autoridades, logró huir.